¿Qué tal amigos del periódico El Caribe? Este es un segmento que se dice en el colmado y en esta ocasión nos encontramos en el barrio Alguín, municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, que es la provincia que tiene la tasa de positividad más alta de todo el país. Y en esta ocasión nos encontramos preguntando a las madres y padres de este sector ¿Qué piensas sobre la decisión del gobierno central de abrir las clases a todos los niveles? Ah, bueno, yo opino que sí, porque estamos pasando por una muy fuerte y muy difícil con los niños. ¿Usted está de acuerdo que las niñas vayan a las aulas? Estoy de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo porque muchos niños ahora mismo no están haciendo la clase como debidamente tienen que hacerlo. Entonces, si están en las aulas, les es más fácil para ellos, porque ellos a veces se sienten como que los cuadernillos, como que ya no lo entienden y hay que explicárselo bien. Entonces, si las madres no pueden en el momento que ellos están haciendo su clase, explicárselo, ya eso es un atraso para los niños. Entonces, si están en las escuelas, en las aulas, es mejor. Saludos del periódico El Caribe. ¿Qué tal? ¿Qué opinión le merece la decisión del gobierno central de dar apertura a las clases a todos los niveles? Bueno, yo no estoy de acuerdo porque faltan dos semanas ya de clase. Un hijo lleva el virus a la casa y se va a expandir otra vez. ¿Se entiende? Hay que esperar que este virus mejore y eso. ¿Se entiende? Eso es mi entendido, lo que yo creo. Pues, yo estoy de acuerdo que no continúe la clase este año ya que dejarla pasar. ¿Qué opinión le merece la decisión del gobierno de abrir las clases a todos los niveles ahora que se habla de un repunte de los casos de COVID-19 en el país? Yo como padre de familia, que tengo dos niñas en la escuela y mi abuelo en casa, no estoy de acuerdo a que se lleven la niña a la escuela, porque las niñas pueden llevar el virus así a la casa y expandir en la casa entera y afectarnos a todos, ya que falta poco tiempo de clase. Así que yo no estoy de acuerdo con que la den presencial, ¿no? Bueno, que estaríamos de acuerdo ya que se abrieran ya para el próximo año. Creo que lo mejor, por lo mismo que estamos viviendo, la pandemia, entendemos la decisión del gobierno, muy buena, pero como estamos en esta pandemia, yo creo que lo mejor es ya que se abra definitivamente ya para el próximo año escolar. Creo que sería lo mejor.